La primera variedad de comino que se registra en nuestro país data de 1983. La inscribe la estación experimental de acá, de Intacatamarca, y el obtentor y patrocinador de ese momento, el ingeniero Hugo Ratti. El nombre con que salió inscripta y que tuvo la difusión importante se llamó Comino Sumalao I. Ese cultivar se utilizó y fue adoptado por buena parte de los productores de la zona productora argentina, que sabemos que es acá el noroeste, y con el tiempo fue como degradándose, se contaminó, y bueno, fue perdiendo ciertas características, hicieron que perdiera atractivo, por así decirlo. Siempre se lo fue manteniendo y hubo que seleccionar e irlo mejorando. Y bueno, eso llevó su tiempo, han pasado ya 40 años, hasta que pudimos encontrar estas características estables. Entre las características que tiene este cultivar es la potencialidad del rendimiento a campo. O sea, la media argentina de producción de comino, para que tengan una idea, anda alrededor de los 300, 350 kilos por hectárea. Este material tiene una potencialidad de mil, incluso hasta de más de mil kilos por hectárea. Tiene una característica también de muy buena calidad y porcentaje de aceite esencial, que supera el 3%, o sea, la media anda en 2,5. Esas son condiciones, diría yo, suficientes como para definirlo como un material de calidad superior.